Y seguimos hablando de votación y de qué manera uno se informa para votar, cómo le llegan los mensajes de los políticos, la famosa comunicación política, cómo se da, está bueno ver el proceso de formación. Claro, espacio gratuito, es el nombre del documental, se estrenó el jueves pasado. Estamos con su directora, Carolina Atzi. Carolina, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a usted. Bueno, recién hablábamos de campaña, la nota que estábamos compartiendo, pensando en las legislativas y en una campaña electoral que lógicamente siempre tiene alguna diferencia con una presidencial. Pero vos has revisado y muy bien las campañas desde 1983, la comunicación de los políticos. ¿Hay continuidad en el mensaje, en la forma de trabajar o hay algunas modificaciones? Sí, yo hice un documental que está hecho solo con spots políticos, o sea, traté de ocuparme específicamente del género y averiguar eso. ¿Cuáles eran las continuidades y cuáles eran las rupturas para entender, bueno, cuáles son estos hilos que mueven la comunicación política y la publicidad en nosotros? ¿Qué es lo que buscan los comunicadores y los publicistas tocar en el votante para, bueno, obviamente convocarlo? Y el primer descubrimiento y el más sorprendente tal vez fue ese, que las continuidades eran mucho más que las rupturas a lo largo del tiempo y que desde el 83 hasta ahora no hubo grandes variaciones, tal vez sí de forma, pero no en el contenido de cómo se representa al candidato, al votante, al país. El país siempre es el país de las cosechadoras, del pozo de YPF, del avión de aerolíneas argentinas que despega. Y eso era bastante sorprendente, pensar que no se pudo renovar mucho, como si la Argentina para todos nosotros todavía siguiera siendo un poco la Argentina que nos enseñaron en la escuela, la rica de todos los climas, como mucha idealización. Claro, exacto. Hubo dos grandes oradores en la historia política reciente que tal vez no necesitaban de mucho asesoramiento, claro que sí, pero que salían las palabras como brotando, Alfonsín, Cristina, uno puede pensar. En cuanto a ellos, ¿las campañas también eran similares a personas que tienen tanta facilidad verbal y de comunicación y de carisma? Bueno, creo que hay publicistas que tienen la habilidad de adaptar una campaña a su candidato y otros que toman parámetros preestablecidos y medio que los ponen a la fuerza, pero es cierto, los buenos comunicadores son los que pueden sacar lo mejor de cada candidato. De todas formas, si pensamos en la campaña, tanto de Alfonsín como la de Cristina, estaban absolutamente diseñadas, muy bien pensadas, nada estaba dejado al azar y eran muy profesionales. Yo creo que, de hecho, la Cristina que hablaba espontáneamente en los discursos y la de los spots no eran exactamente iguales, ¿no? Siempre hay como un manejo muy grande de la comunicación en las campañas más efectivas. Bueno, diferentes tipos de campañas, ¿no? Una la destinada a los votantes, que ya sabés que los vas a tener de tu lado, y otra campaña muy diferente al indeciso, al que va a votar otro partido. Generalmente esos spots ocurren casi al final de la campaña, faltando días para la elección. Totalmente. Cuentan, Gabriel Dreyfus escribió un libro, una autobiografía, donde cuenta su historia en la publicidad y cuenta su historia en las campañas políticas. Él participó de la campaña del 83 de Alfonsín. Y cuenta que el que tenía la visión... El famoso RA, ¿te acordás? Exacto. ¿Y el brazo creador del brazo a la izquierda? Bueno, dicen que fue David Rato, que lo... Ah, Rato. La leyenda cuenta que él lo hizo espontáneamente en un acto a Alfonsín, y que Rato lo vio y le pidió que lo repitiera, ¿no? Y ahí quedó. Ok, ok. Entonces, el libro, ¿te vas contando? Y en su libro él cuenta que el que tuvo la visión de que tenía que llegar al votante peronista, que no iba a ganar solo con el voto de los radicales, fue el mismo Alfonsín. Que el primer boceto de campaña que le llevaron estaba muy dirigido a los votantes radicales. Y él dijo, pero con esto no vamos a ganar. Y entonces ahí se reformuló la campaña, y si se acuerdan hay dos tipos de spots. Un tipo de spot donde él está en el escenario, en esta cosa de caudillo, convocante, y con esto que él tenía también de la oratoria y aprovechando eso. Y después había otro que era como muy íntimo, ¿no? En un espacio neutro, negro, hablando directamente con el votante. Claro. Mucho verde ahora. Mucho aire libre. No solamente por parte de Cambiemos, sino también, bueno, las demás fuerzas lo están tomando. ¿Esto hace también a la diferencia de lo que venía siendo antes? ¿O uno no lo notaba y ya estaba ese verde que tal vez se ve en los campos, los molinos, YPF y el avión que lleva? Totalmente. Sí, el verde creo que viene de este siglo, digamos, de los últimos 20, 15, 20 años. Creo que sí la campaña de Cambiemos del 2015, como todos sabemos, marcó un hito. Al principio había como una idea de que lo que estaban haciendo era muy banal, pero evidentemente ahora después con los resultados en vista, bueno, están todos más o menos haciendo lo mismo, ¿no? Estos cambios se producen cada tanto porque se agota un modelo. El del espacio verde era algo que funcionaba, que era fácil de hacer también y es fácil producción. Y ahora está, bueno, el candidato, sí, ahí con la vaquita detrás, el candidato hablándole directamente al votante. Esta cosa de la diferencia de el caudillo subido al escenario, como en el caso de Alfonsino, de Cristina, contrapuesto al candidato que va a la casa del votante y que charla uno a uno, ¿no? Como sin diferencias de jerarquía, más acorde a la estética de las redes sociales y la estética de este tiempo, ¿no? Bueno, interesante, interesante lo que recién destacaba, y bien comenzamos Carolina, ¿no? La continuidad del mensaje de las diferentes campañas, da la sensación que siguen siendo los mismos publicistas, ¿no? Pero han ido cambiando, pero evidentemente los libritos de aquel publicista que comenzó con Alfonsín continúan, ¿no? Por lo menos a la hora de comunicar. Y el enganche emocional, por supuesto, todas las cosas, ¿no? Totalmente. Yo creo que también una de las hipótesis del documental es que lo emocional fue tomando cada vez más terreno, ¿no? Y dejando de lado un poco a lo racional. Tal cual. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes.